Estamos muy contentos, la verdad que estamos felices porque ver que ayer vinieron 120 personas, específicamente emprendedores, que están ya trabajando en su emprendimiento o que están con esa idea de negocio bastante consolidada, nos muestra que este trabajo que venimos haciendo, que ya hicimos la recorrida de los 19 departamentos, habiendo terminado el 2021, muchos de esos emprendedores repitieron volver. Nosotros tenemos como objetivo, ustedes saben, el ayudar a los emprendedores del país por causas bien importantes. Primero, cuando nosotros nos capacitamos de cualquier oficio, de cualquier facultad, cualquier tecnicatura, nos preparan muy bien para hacer eso, excelentemente, pero no nos preparan muchas veces para poner lo propio. Y yo creo que ese paradigma, de a poquito, lo podemos empezar a instalar y a cambiar, viendo que es posible. Es difícil. No es fácil ser emprendedor en nuestro país, como no es fácil ser emprendedor en ninguna parte del mundo. El 70% de los emprendimientos cuando empiezan, se caen. Pero hay un 30% que sigue adelante. Y en nuestro país, ese 30%, seguramente, además, ya se cayó un par de veces hasta que le empezó a ir bien. El poner en contacto a los emprendedores con mentores, que tenemos ese músculo en Sembrando, de 250 mentores voluntarios en horarios, de los cuales son todos profesionales o que se dedican directamente al emprendedurismo hace muchos años, te hace acortar camino. Uno se equivoca menos, por supuesto se va a equivocar, pero se equivoca menos. Y tiene un guía de referente para poderle preguntar a ver si va en buen ritmo. Básicamente, en el seminario que nosotros damos en cada departamento, vienen profesionales de todo tipo, de facultades, Uruguay 21, casos de éxito locales. Porque también es muy importante ver cómo le fue a mi vecino, cómo empezó a mi vecino, que le está yendo tan bien, y que nos cuente a ver esos tropezones que se dio como experiencia. Así que estamos muy contentos, porque de estos emprendedores que participaron ayer, vamos a llamar a cada uno de ellos cuando lleguemos a las oficinas en Montevideo, para ver en qué los podemos ayudar, y así conectarlos con alguno de los mentores que le va a dar esa herramienta para hacer uno o dos pasos más según el estadio en el que se encuentra ese emprendimiento. Se conocieron datos importantes, un 65% de los empleos en Uruguay pertenecen a pequeñas y medianas empresas, a emprendedores. El 99,6% de las empresas de nuestro país son pymes. Y estas pymes emplean más del 66% de la gente que trabaja para estas pymes. Por eso nosotros también tenemos como objetivo ayudar a las pymes, que son el músculo verdadero de generador de empleo para nuestro país. Cuando nosotros ayudamos a una pyme y esa pyme puede crecer un poquito más, seguro va a necesitar alguien más que lo ayude. Entonces, de a poco, seguir generando ese crecimiento, que tenemos una cantidad de anécdotas muy lindas que nos han dicho que a lo largo de este proceso de estos dos años han podido tomar uno, dos, tres o cuatro empleados para justamente tomarlos como socios y hacer crecer ese emprendimiento. Ese es nuestro objetivo, ayudar para que justamente genere más empleo y de esa manera mostrar que se puede, porque se puede. No es fácil, pero se puede. ¿Ha dado mayor formalización en los sectores más pequeños por ahí de la cadena de comercio? Bueno, hay un dato muy interesante del Ministerio de Economía, de que se han formalizado una cantidad de pequeñas empresas. Nosotros, por supuesto, cuando atendemos, atendemos a los formales y a los informales, porque queremos que sigan creciendo en desarrollo para así apuntar más a la formalidad. El 50% de los emprendedores que atendimos en primera instancia estaban de forma informal. Y nosotros cada curso que damos de becas, les pedimos una de las condiciones es que estén formalizados. También así para estimular de esta manera que busquen la formalización para también ver todos los beneficios que tiene ser formal. Porque uno muchas veces tiene miedo de formalizarse por todo lo que son los costos fijos que le puede llegar a generar, pero las bondades de poder crecer en el ámbito de la formalidad es mucho mayor.